Un cambio a la hoja de delincuencia podría hacer que algunos delitos duren menos tiempo en ese documento. Los diputados aprobaron un proyecto para modificar la cantidad de años en que los delitos aparecen en dicha hoja. Así se pretende reducir de 10 años a 5 la cantidad de tiempo en que un delito dura en ese papel. Si la persona tiene una condena de 3 años, el delito se registrará solo por 5 años y si obtuvo libertad condicional no aparecerá del todo. Lo que estamos intentando es que la hoja de delincuencia se rebaje a sentencias mayores de 5 años, que permanezca, que quede a 5 años. Sentencias menores de 5 años en 3 años y libertades condicionales, en el momento de cumplir la persona la libertad condicional queda limpia la hoja de delincuencia, o sea nunca se le mancha. Los científicos...